¡Suscríbete al canal! Ahora nos encontramos transmitiendo desde las mediaciones de la región 255, donde hace unos momentos fue atacada una persona justamente al salir de ese fraccionamiento denominado Vista Real 2, aquí en la privada Monte Caluma. Bueno, pues hasta el momento autoridades de la policía Quintana Roo mantienen asegurada el área. La persona que fue trasladada de prioridad por sus propios medios hasta las instalaciones del Hospital General presenta alrededor de cuatro impactos de bala. Y bueno, pues hasta el momento se encuentra en lo que cabe estable, pero pues vamos a esperar cómo va a reaccionar cuando los galenos obviamente lo intervengan en el losocomio. Hasta el momento, bueno, pues solamente se encuentran cuatro casquillos percutidos calibre 9 milímetros y bueno, pues hasta ya están en espera de que arriben las autoridades ministeriales para realizar los procedimientos correspondientes. Cabe mencionar que este es uno de los dos, de los dos hechos de violencia de alto impacto que se han registrado en el municipio de Benito Juárez, pues hace también alrededor de las siete de la mañana fue encontrado una persona descuartizada con un arcomensaje en las inmediaciones de la avenida Yaxilam por la frente a la Supermanzana 21. Y esto, pues al parecer, ese mensaje, bueno, pues tiene amenazas contra algunos operadores del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo. Y bueno, pues ya las autoridades ya realizaron los procedimientos correspondientes para el traslado de estos indicios hasta el servicio médico forense. Bien, pues para todos aquellos que vienen circulando sobre la avenida Galaxias, que comunica entre la Chacmol con la avenida Laquín, bueno, pues que tomen otras vías alternas para llegar hasta sus destinos, porque esto, al menos estos dos accesos a privadas, bueno, pues están en estos momentos bloqueados por las autoridades municipales. Muchas gracias a todos aquellos que se conectan a través de la plataforma de Medianews Quintana Roo y bueno, vamos a esperar a ver en qué va a terminar esas investigaciones que están realizando los agentes de la policía ministerial y vamos a ver cómo va a ser la situación con esta persona que presentó alrededor de cuatro impactos de bala justamente al salir de este fraccionamiento. Muchas gracias a todos, por mi parte eso es todo, vamos a desconectarnos para tomar en mayores gráficas, en breve usted va a consultar a través del página www.medianews.mx todos los detalles, sobre todo los pormenores de este hecho de violencia. Muchas gracias a todos, por mi parte es todo, nos vemos en la siguiente transmisión.